Enamorado y cariñoso a verla, y al contemplar sus ojos, con pasión decía, ¡Ay morena, morenita mía, no te olvidaré! Hay un amor tan grande que existe entre los dos, ilusiones bellas y rosas como una flor, como una flor, ilusiones de un corazón que sufre y que ama, si tú me quieres, siempre felices, seremos los dos, si tú me quieres, siempre felices, seremos los dos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!